La innovación ha encontrado una oportunidad y un espectro de crecimiento en el sector privado. Pero ¿será que las organizaciones gubernamentales y el sector público se ha conectado con esta realidad? En Colombia, instituciones como el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, el Departamento Nacional para la Planeación o el ICTEX, vienen trabajando en la transformación, en la gestión del cambio y en lograr romper los paradigmas corporativos. Hablamos con Juan Ávila, líder del área de innovación de ICTEX, que nos contó cómo se viene desarrollando ese proceso de transformación en la entidad. En el ICTEX, en ese gran proceso de transformación, donde se necesitaban esos espacios o se necesitaban esos componentes de innovación, donde involucráramos un poco a los equipos de trabajo, donde buscáramos esas nuevas ideas, donde de por sí siendo una entidad pública es un poco más difícil debido a esa rigidez que tienen las entidades públicas y donde se vio necesario tener un equipo interdisciplinario que permitieran integrar tanto a los equipos como a la misma comunidad, buscando generar y crear, sobre todo, productos que generen ese valor. ICTEX, aparte de ser una entidad financiera que otorga créditos educativos, brinda un acompañamiento a todos nuestros estudiantes, a los que buscan una oportunidad de financiación y va de la mano de ellos buscando soluciones. Y ahí es donde entra ese componente importante de la innovación. Brindamos esa mano porque no es solamente otorgar la financiación o otorgar un crédito, sino acompañarlos en todo ese proceso y esa trayectoria educativa que para nosotros lo más importante no es colocar un crédito en el mercado, sino que el estudiante cumpla esa meta que es graduarse. Más que nosotros hablar de unos nuevos productos quisiera nombrar algo inicialmente y es el acompañamiento que se le ha dado a las personas, el escuchar a esos estudiantes, el escuchar en territorio directamente, inclusive por las directivas de la entidad, porque antes nos estaban viendo como una entidad que solo, que era financiera y que otorgaba créditos, hoy en día nos ven más cercanos, los escuchamos, vamos a los territorios y los escuchamos. En el ICTEX se vienen implementando varias herramientas que impulsan la innovación a través de la tecnología, con minería de datos, con machine learning, con diferentes herramientas que hoy nos entregan, con esa investigación cuantitativa y cualitativa que permite a través de la misma tecnología generar diversas fuentes de la misma información que permite también conocer a sus beneficiarios. Esto es una invitación también para todas las entidades públicas en que desarrollen esos equipos de innovación o esas unidades de innovación dentro de las entidades, porque como tú lo dices, esto está más enfocado como a las entidades privadas, pero las entidades públicas lo necesitan porque tienen que estar generando valor para las personas. Las entidades públicas tienen que ofrecer ese plus, tienen que generar ese valor y eso se hace a través de la innovación.